Nacajuca será un gran municipio en mi gobierno, Pedro Landero. Nacajuca, Tabasco a 25 de mayo. El profesor Pedro Landero López, candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la Alcaldía de Nacajuca, recorrió durante todo el día elegido el cedro, donde la gente le brindó su total apoyo y respaldo. Al saludarlo estrecharon su mano teniendo la fe y la esperanza que haga el cambio verdadero en Nacajuca, ya que el actual gobierno los tiene en el total abandono. Aquí no dieron ni mantenimiento en nada. Las jardineras todas enmontadas, la plaza de las artesanías en el centro la derrumbaron según para la realización de una plaza con cine. Ya casi tiene un año y no han hecho nada. Se rumora que hasta el terreno perdieron, no sabemos por qué, pero está en total abandono. Hasta el gobernador vino a poner la primera piedra para nada, comentaron los ciudadanos. La señora Deborah Gómez de la Cruz comentó, profesor Pedro Landero, en usted confiamos. Sabemos que con usted vamos a ganar el cambio verdadero, por favor le pedimos de todo corazón que sea un gobierno humanitario, que se acuerde de los más desprotegidos que son los ancianos, niños con capacidades diferentes y madres solteras. Durante su recorrido, los ciudadanos se acercaban para saludar al candidato de la izquierda y respaldarlo en este proyecto de gobierno. El señor Guadalupe Ramón Ramón dijo, Pedrito sabemos que usted es un hombre de lucha, noble. Usted creció aquí, sabe de las carencias de nuestro municipio. Le pedimos que si usted llega a ser presidente, y estamos seguros que lo será, que por favor se revise el sistema de drenaje y de agua pluviales a su vez. María Antonia Dennis comentó, felicidades profesor Pedro Landero. Lo conozco y sé muy bien que eres hombre de palabra, queremos que dé el ejemplo de cómo se gobierna para la gente, para el pueblo y no para servirse del pueblo como lo han hecho otras administraciones. El candidato recibió cada una de las peticiones para tomarlas en cuenta una vez que gane la presidencia municipal de Nacajuca, por ser el único candidato que tiene el arraigo.